Los ex-concursantes del Cuarto Tierra Ariadna y Rome en un mes destruyeron todo lo que formaron en el exitoso reality show de Telemundo supuestamente. Pero tan grande es el problema para que Ariadna tuviera ese arranque y escribiera aquel mensaje que aún es comentado en las redes. Por aquí les dejo los análisis de su mejor amiga, y también de una TikToker que sigue Ariadna y Rome con lupas. Escuchemos. Soy la mejor amiga de Ari, pero es que yo no presiono a Ari y si ella está haciendo las cosas es por algo y yo confío en ella. Como les digo, ella es una mujer muy sensible y ella no demuestra nada, entonces hay que darle tiempito que ella se calme. Y pues, la verdad, ustedes quieren las cosas reales. Una mujer muy real, es una mujer que no miente. Exacto, no, no, nada de presión porque es que ustedes querían algo real, entonces ella no es una mujer de mentir. No, a mí no me presionan, no me están presionando, de veras que yo siento lo que ustedes sienten porque imagínate, cuando ellos estaban en el show, yo también no dormía, lo veía, o sea, tantas cosas y es... Solo la gente que vio el show entiende. No, yo no puedo hablar con Rome, yo soy amiga de Ariana. Ariana está muy ocupada en este momento, ni siquiera me contesta la llamada, ella está súper ocupada. Incluso mañana tiene un desfile súper importante, todos los días está muy ocupada. Ay, sí, como mando el playlist. Soy la menor. Nada más y nada menos que Marcela y la hermana Ariana, y creo también que la mamá de Ariana dejando de seguir a Rome por redes sociales. Y es que en verdad, si a mí me quedaba como alguna esperanza de que eso se podría solucionar, era porque Marcela siempre daba como un comentario neutro en sus lives, siempre decía como que confiemos, que esperemos, que ya en la casa se habían discutido alguna vez y se arreglaron, entonces que tengamos como paciencia, que el tiempo iba a solucionar las cosas. Que también mencionó ella que no había tenido la oportunidad de hablar con Ariana porque estaba muy ocupada y que no sabe específicamente qué puede haber pasado, pero que confiaba que si había actuado así era por algo. Por estos comentarios que Marcela daba, yo de verdad pensaba que algo se podía solucionar. Y también porque la mamá de Ariana y porque la hermana Ariana no habían dejado de seguir a Rome, entonces me parecía algo como solucionable. Sin embargo, hoy que ellas han tomado esta actitud, justo todas en conjunto, me hace creer que recién han podido hablar con Ariana, ella contarles qué había pasado, darles el contexto de su reacción, de la situación. Y debe haber sido algo fuerte para que la mamá y la hermana Ariana, teniendo tanto cariño por Rome y teniéndolo también en un pedestal, hayan tomado la decisión que tomar. Muchos dicen que es solamente una red social, pero hoy en la actualidad dejar de seguir a alguien en una red social es como que big deal, es como que wow, dejó de seguir a alguien en una red social. Porque todo se basa en redes, todo se basa en internet hoy en día. Entonces, si bien es como que un follow, un seguido en una red social para la actualidad, es un mensaje como que muy potente. Yo no sé qué pudo haber pasado para que las cosas hayan explotado de la manera en la que han explotado, pero me parece tan como que alucinante como hace unos días, la semana pasada, estábamos hablando de lo bonito que Rome se expresaba en el podcast de Ariana y después ahora estamos hablando de que ya esa amistad se rompió incluso y que no hay un marcha atrás. Lo que más me impresiona de esta situación es que yo en lo personal siento que me voy a llevar a una decepción de alguno de los dos, ya que los dos han demostrado ser tan correctos, nos han demostrado ser personas realmente buenas en la casa de los famosos, que ahorita estén actuando así cuando realmente siempre han demostrado tener mucha inteligencia emocional. Por un lado me hace creer que si Ariadna reaccionó como reaccionó es porque algo fuerte realmente tuvo que haber sucedido y me dio una decepción de Rome, pero por otro lado no puedo ver a Rome haciendo algo deshonesto o algo que no sea correcto por lo que mostró en la casa y si realmente lo hubiera hecho me llevaría a una decepción de él, me dejo entender, entonces también es una situación como complicada para los fans. Pero bueno, ¿cómo se va a desenvolver a este tema? No lo sabemos, lo que sí es que el tiempo, el tiempo. Cuando las aguas están calientes muchas veces las cosas no se pueden dialogar y cuando ya las personas tienen la cabeza un poco más fría pueden llegar a un diálogo mejor. Increíble, es lo que digo todos estos terminan encontrándose en otro reality y como ya se traen Roña, pues forman sus shows, veremos cómo termina este cortometraje. Hubiera sido mejor si no lo hubiera tenido que ver, la verdad, sinceramente más fácil no tener que verle la cara, pero bueno, este, el menor de los males, o sea, se fue al verde, así no me toca convivir con él y va a ser un rival que sí toca vencer obviamente porque pues está en el equipo contrario, entonces obviamente pues si se pueden ir rapidito, que se vaya yendo rapidito, dormir feliz y si se va mañana, genial. Me lo encontré, me vio, me alcancé a ver, bajó la cara, entonces lo tengo intimidado, eso sí.